hola gente youtube bienvenidos a otro vídeo pues hago este vídeo pues para hacer para pues ya que hice unas rimas ayer y antes de ayer y hago este vídeo pues para que escuche de mis rimas que me he inventado mientras me lo pensaba pues lo escribía y nada si os gusta pues dale like suscribiros si no lo estáis activa la campanita y nada espero que os guste y comentar abajo en los comentarios que os parece empezamos principios de 2022 rubios y auron fueron funados y álex el capo que hizo apuntarse y finales de 22 salieron vivos boom boom y ahora en 2023 shakira aprendió a humillar a piqué perdón desalpiqué rima con la sa de shakira y la pique de piqué Gracias.